A vivir en el cielo en moradas de luz Para quemar la vida si no puedo cantar La canción que entonaba en mi corazón Reviré a Jesucristo mientras la me hacía Para poder cantar Si, suave, nomás de mi cándale porque es muy rápido Y con el congurioso adorar a sus pies Por haberme salvado con su amor ¡Vamos, hermanos!